El Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica anunció este martes que tras fabricar un primer lote de prueba, está listo para procesar el plasma de pacientes recuperados de COVID-19 en la búsqueda de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad. El instituto adscrito a la Universidad de Costa Rica, especialista en producción de antivenenos de serpientes, desarrolla el proyecto por solicitud de la Caja Costarricense de Seguro Social y afirmó que los resultados obtenidos en el lote de prueba fueron muy satisfactorios. La prueba permitió verificar que todo está listo para recibir el plasma de las personas convalescientes del COVID-19 para posteriormente producir la formulación de inmunoglobulinas purificadas y concentradas que se podrían inyectar a pacientes para tratar la enfermedad. Guillermo León, coordinador de la División Industrial del Instituto, explicó las disposiciones de su departamento para el desarrollo del proyecto. Costa Rica también anunció la semana pasada que trabajará en la investigación y desarrollo de sus propias pruebas para diagnosticar el virus y que liberará la información para que la puedan utilizar otros países.